Hola. ¿Cómo le va José Luis Esper? Buenas noches. Daniel Del Curto de Radio Nuevos Aires y Radio Bit de Berizó. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá trabajando. Sabemos que tiene, bueno, agenda completa y lo llaman de todos los medios. Siempre lo seguimos en la tele, en todos lados, José Luis. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muy amable. No, por favor. Tenemos una preguntita. Yo sé que usted tiene la posta. Ahora, la primera pregunta, si se libera el cepo, ¿se puede liberar el cepo hoy por hoy con todo el lío que hay del dólar? Mire, obviamente que le va a saltar el dólar. Ajá. Si sea el hablo, ¿no? Eliminar el cepo. Sí, sí. Pero eso es peor que lo haga más tarde que lo haga hoy. La vez que viene estamos en elecciones. Imagínese este gobierno con una estampida del dólar en medio de la elección. Puede ser, puede ser, puede ser un estropicio gigantesco. Así que, hoy que la economía está todavía cerrada porque la cuarentena continúa. El presidente ha trascendido que la va, ya la va, anunció que la va a extender. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires también. Yo diría que el traslado a precios, la estampida del dólar puede ser moderada. No así la vez que viene. Ajá. ¿Tiene arreglo esto, perro, para usted? Mire, yo le daría dos respuestas. Usted puede calmar esta fiebre transitoria del dólar que hay hoy. Sí, la puede calmar. Puede calmarla eliminando el cepo, eliminando el impuesto país o impuesto solidario. Y eliminando la percepción esa del 35%. Usted puede, puede, tiene que arrancar poniendo el mercado de cambios, el mercado del dólar clarito. Que haya uno solo, que sea libre. Después tiene que anunciar o lograr un rápido acuerdo con el Fondo Monetario. Y tiene que establecer, en tercer lugar, algún ancla monetario, ancla fiscal, para que el dólar no se vaya a las nubes. Ahora, de esa manera usted calma la fiebre. Ahora, calmar la fiebre no significa que usted se ha sacado la enfermedad de encima que provoca la fiebre. Y la enfermedad que Argentina se tiene que sacar de encima. Y que lo extraño es que no lo haya hecho todavía con lo mal que le va. Es una enfermedad que empezó tímidamente a adquirirla hace un siglo. Que a mediados del siglo pasado, hace 70 años, ya la abrazó con fuerza. Pero que en el último medio siglo, esa enfermedad se ha transformado en una metástasis ya. Y no para de destruirnos. Entonces, lo raro es que Argentina no haya cambiado ya. O no haya, se haya curado de esa enfermedad que la está destruyendo. Es verdad, es verdad. Y eso implica hacer una reforma gigantesca en Argentina. Pero que si bien es gigante, es que es muy difícil de hacer. Por otro lado, es elemental hacerla. Porque los países a los cuales la gente que vive adentro le va bien, hacen estas cosas que nosotros sugerimos que hay que hacer para terminar con la enfermedad. Argentina tiene que ir a vivir del comercio. Argentina tiene todo para venderla al mundo. Pero jamás le va a vender nada al mundo si no abre su economía al comercio. Argentina tiene que tener un Estado de un tamaño muy razonable para no tener déficit y cobrar impuestos razonables. En lugar de tener esclavos impositivos como somos los ciudadanos hoy de Argentina. Tiene que tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Porque las que tenemos hoy han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro. El 40% de la fuerza laboral argentina trabaja totalmente precarizada. Así que son cosas que, estas tres cosas, constituyen una ley de gravedad económica en el mundo. El mundo no las discute. El mundo discute otras cosas, mucho más sofisticadas. Como el cambio climático, como la enseñanza o no de inteligencia artificial en las escuelas. Discuten cosas sofisticadas. Nosotros discutimos la ley de gravedad económica. Por eso nos va tan mal. Por eso digo, Argentina tiene que cambiar urgente porque está a punto de no tener retorno, además. Porque con dos tercios de los chicos pobres, esos chicos no van a poder incorporar conocimientos normales el día de mañana. Por lo tanto, estamos condenando ya a la Argentina a una pobreza extrema, si seguimos así. Argentina si sigue así, en medio siglo más va a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Sí, bueno, no estamos muy lejos de eso, con el tema de la toma de terreno, con el tema de asentamientos en todos lados. Uno ve otros países en Sudamérica, por ejemplo Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, sin contar los dos que están arriba, que son países como Surinam y como Guayana Francesa, no tienen los problemas económicos que tiene Argentina. Es más, Chile creo que está en primer lugar con una moneda fuerte. ¿Por qué Venezuela y Argentina siempre lo mismo con los problemas económicos? ¿Eso que es todo corrupción política o es un mal manejo? No, yo creo que en el caso argentino, que empieza a tener rebetes y ribetes venezolanos, esto es un sistema ya, ya es sistémico esto, es un sistema que tiene adentro a políticos, jueces, empresarios, sindicalistas, periodistas, economistas, intelectuales, es un sistema, es un sistema que lo tiene a todos agarrados, todos lucran, de eso es un sistema donde toda esa gente, tres corporaciones, yo le nombraría particularmente, la de los empresarios prevendarios, la de los políticos corruptos, los sindicalistas mafiosos, explotan a toda una sociedad, y para poder explotarla, le cantan cantos de sirena que la sociedad la cree, por eso los políticos le han destruido la educación, la educación está destruida de manera dreda en la Argentina, para que los políticos puedan gobernar a un pueblo ignorante, y le hagan creer que la droga de darles de comer en la boca, es lo único a lo cual pueden pretender en la vida, en lugar de autoabastecerse, saber pescar, agarrar la caña, manejar la tanza, poner el anzuelo, etc. A esta clase política, a estos empresarios prevendarios que Argentina tiene, no todos, pero muchos de los importantes, y a estos sindicalistas mafiosos, necesitan de un pueblo subeducado, de un pueblo que no piense, esto es la antítesis de lo que decía Sarmiento, educar al soberano. Le voy a hacer una pregunta, Esper, yo sé que usted es un jugador, pero un 5 aguerrido, por eso lo seguimos ahí en el medio de la cancha, vamos a suponer una fantasía, que Alberto Fernández le diga a usted, ¿no me ayuda Esper y sería el ministro de Economía? Mire, yo me metí en política a los 57 años, porque quiero cambiar el país, quiero que termine, de que este país se termine de ser una pesadilla, para la gente normal, para la gente de esfuerzo, de trabajo, de mérito, los estudiantes, los chicos, los jóvenes, los asalariados, los monotributistas, los autónomos, yo quiero terminar con eso en Argentina, eso también significa terminar con un sistema, que explota a la gente de esfuerzo, de estudio, de trabajo, para eso se necesita de mucho coraje, ir contra mafias, ir contra intereses, ir contra corporaciones, si tenemos a la mayoría de las mafias afuera ahora, estaban en la cárcel, la mayoría de las mafias están afuera, si Argentina no es un baño de sangre, porque tiene las mafias adentro, no tiene las mafias gobernando, pero no con Alberto, tiene las mafias gobernando hace décadas, hay mucha gente, se pregunta afuera, ¿por qué Argentina es un país, relativamente pacífico, o tiene las mafias adentro? Entonces, si un presidente, si el que sea, está dispuesto a dar una lucha, contra el sistema, de empresarios, provendarios, políticos corruptos, y sindicalistas mafiosos, me da todo el poder, para hacer eso, llamando a todos los gobernadores de provincias, llamando a los jefes de bancada, en el poder legislativo, a la corte suprema, a todo el sindicalismo, los empresarios, y nos ponemos de acuerdo, y me da todo el poder, para hacer lo que hay que hacer en Argentina, sí, encantado de la vida, pero calentar banco, como Guzmán, a decir estupideces, y hacer estupideces, no. Sí, da un cambio. Ahora, si Alberto Fernández, si Alberto Fernández, quiere tomar un café conmigo, yo encantado de la vida, ahí sin condiciones, voy ahora, para ser ministro, no. Yo vine a cambiar el país, y Alberto Fernández, tiene que hacerse liberal, para cambiar el país, y tener los huevos, para enfrentar a todas esas mafias, no. No lo creo. Bueno, es el medio presidente, porque tenemos otra mitad, que es la vicepresidenta, que le da órdenes, es lo que dice la sociedad, ¿no? Sí, yo diría que, probablemente, eso esté bastante cerca de ser verdad. José Luis Esper, ¿2023, presidente de la Nación de la República Argentina? Vamos a hacer todo lo necesario para que eso ocurra, porque lo que queremos es cambiar el país. bien, y le tomamos la palabra, de que todos los chorros, y los corruptos, toda la mafia, adentro de la cárcel, donde tienen que estar. Sí, sí, a ver, yo el único motivo, por el cual me metí en política, es para cambiar la Argentina, a favor de la gente normal, de la gente, que se esfuerza, que trabaja, que estudie eso, la idea de una Argentina justa, pero justa en serio, no, no la justicia, de la dádiva, de la prebenda, de la redistribución del ingreso, de quitarle a uno y darle a otro, sino, un país justo en serio, como, como el que no merecemos, pero al mismo tiempo, como el país real, que son los países, en los cuales se hacen estas cosas, que nosotros proponemos hacer, comercio, un estado de un tamaño razonable, que preste servicios a la gente, que no esté en manos de corruptos, chantas, chorros, mafiosos, ñoquis, punteros, y un sindicalismo, que le sirva a la clase trabajadora, no este sindicalismo, también mafioso y delincuente, es simplemente, sentido común, a la Argentina le va mal, porque se le dejó demasiado, el sentido común, ya se han formalizado la anormalidad, por eso nos va mal. Che Barro, bueno, un gusto haber hablado con usted, que nos ha extendido. Yo quiero hacer una consulta, de extender la cuarentena, el objetivo es para que la gente, se quede adentro y callada, y no pueda reclamar el tema económico. Sí, yo creo que hay algo de eso, hay otros motivos también, creo que son brutos, ignorantes, pero sin duda, que mantener encerrada a la gente con miedo, es una manera que la gente, nos exprese, tenerla callada, tenerla apretada, sí, hay de todo, hay tics, fascistas, chavistas, y sin duda que lo saben. Che Barro, un placer, le mandamos un abrazo gigante, y siga así, espero un lujo.